Rohan Bloodfeud, un juego MMORPG gratis de YNK Interactive, tiene una característica única, el Exchange Market. El Exchange Market permite a cualquier jugador comprar y vender objetos de juego, personajes e incluso crones, la moneda de Rohan. Para liberar el potencial completo del Exchange Market, obtenga una licencia de la misma, para así mejorar tu experiencia. Primero, visita la página de Rohan a través de PlayRohan.com, dale click al icono Comprar y Vender a tu izquierda y de ahí dirígete hacia el link de membresía, seguido por darle click a Convertirse en Miembro, y de ahí, finalmente, dele click a Checkout. Solo cuesta 1000 RPs que puedes agregar al darle click al botón Agregar RPs a tu izquierda. Cualquiera puede comprar excelentes objetos, crones y personajes en el Exchange Market. Primero, dele click al link Exchange Market, de ahí, dele click a Comprar. Una vez estés ahí, dele click a Personajes, busca en la página y dele click a Agregar al carrito cuando veas algo que te gusta. Finalmente, procede al Checkout. Deberás quitarle el sello a tu personaje antes de usarlo, así que dale click a la lista de sellado en la esquina inferior izquierda. De ahí, anda a la barra de personajes y deberías ver a tu personaje comprado. Clic en Quitar el sello y toma nota de la ubicación del servidor del personaje, ya que comprar y vender es específicamente solo para el servidor de origen. Este personaje comprado fue subido de nivel en el servidor Marea, así que solo lo podremos usar ahí. Vender un personaje es igual de fácil. En la misma ventana de selección de personaje, dele click al botón Sellar, en la esquina inferior derecha. Regresa a la página de lista de sellado y dale click a la barra de personajes, para ahí encontrar a tu personaje. Dale click a Continuar. Agrega una descripción para la página de ventas de tu personaje y finalmente estará puesto a la venta en el Exchange Market. Vender crones es también un proceso simple. Visita al tesorero en tu ciudad respectiva. Si estás perdido, dale click a la tecla M para ubicarte en el mapa. Habla con el tesorero y dale click a la tecla I, que abrirá tu ventana de inventario. Arrastra y lleva el símbolo de crones a la ventana de tesorería. Y digita cuántos crones deseas vender, con el mínimo siendo un millón. Si cambias de parecer, puedes retirarlo, pero para proceder, simplemente dale click a Transferir. Digita el monto nuevamente y dale click a Transferir una vez más para sellar los crones. Regresa a la página de lista de sellado y dale click a la barra de crones. Continúa y digita la descripción. Continúa nuevamente y dale click a Checkout para poner tus crones a la venta. Vender un objeto es casi el mismo proceso, pero deberás abrir la ventana del Exchange Inventory al darle click a su icono en la esquina inferior derecha. Arrastra y lleva el objeto ahí, casi similarmente como lo hiciste para vender crones. Y de ahí, sigue los mismos pasos. Finalmente, note que habrá un costo de transacción de 20% por cualquier cosa que vendas, pero los beneficios que obtienes son aún mejores. Ahora que ya sabes cómo comprar y vender en el Exchange Market, tu experiencia de Rohan Blackfield será mejorada aún más. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias.